El fruto del progreso nació, el tiempo de los sueños pasó, ciudades hechas de hormigón, autopista como distracción. Cada día hay un puente más, una nueva autopista, fría, inmensa, más ancha y más cruel, intenta seducirme. Y yo caigo en su trampa, mi máquina también, mi clima y penas enteras, vamos a tope, kilómetros sin fin. Me domina la autopista, me domina la autopista. Voy quemando gasolina, bien, me siento hipnotizado. La autopista me quiere absorber, por ella ruedo ciego. Y yo caigo en su trampa, mi máquina también, mi clima y penas enteras, vamos a tope, kilómetros sin fin. Me domina la autopista, me domina la autopista. y yo caigo en su trampa, mi clima y penas enteras, vamos a tope, kilómetros sin fin. Y yo caigo en su trampa. Campa, mi máquina también, si mis venas se alteran, vamos a tope, kilómetro sin fin. Contagiado de algo extraño voy, preciso más potencia, hoy mi cuerpo corre una energía que hace saltar mi corazón. Y yo creo que sobraba, mi máquina también, si mis venas se alteran, vamos a tope, kilómetro sin fin. ¡Me domina la autopista! ¡Me domina la autopista!